Y continuamos con las emociones de la trepada de montaña y el rally. Estamos viendo la categoría 1651 a 2050 centímetros cúbicos preparados. En el Renault vemos al piloto Fernando Llanes. Y en el asiento de la derecha, Henry Pérez. Con el auto 254 en ruta se encuentra Jorge Luis Mogrovejo acompañado de Paul Mogrovejo. En esta hermosa Toyota vemos a Vinicio Zúñiga acompañado de Evelyn Núñez. En el Honda vemos a la tripulación conformada por Francisco Quinteros y Kevin Gavilanes. Ahora en ruta podemos divisar al auto de Félix Rodríguez y su copiloto Wilson Proaño. Con el auto número 239 podemos divisar a Bolívar Pérez y en el asiento derecho Esteban Marín. Y desde Quito nos acompaña Santiago Poli y haciendo de copiloto Tofi Vargas. En ruta podemos observar a David López acompañado de Sebastián Tejada. En esta camioneta Ford clásica podemos observar a la tripulación de Josué Valverde y William Gavilanes. Manejando un gran guitarra SZ podemos ver a David Jiménez acompañado de Jocelyn Pico. En plena curva podemos ver a Eduardo Palacios quien adelanta al auto de Javier Reyes y Mauricio Peñolosa. En la camioneta Chevrolet Forza podemos ver a Mauricio Villacreces acompañado de su hijo Martín Villacreces. Al filo de la curva vemos a la camioneta de Luis Miguel Erazo y Pedro Báscones. Otra camioneta D-MAX al límite es la manejada por Emilio Núñez y su copiloto Santiago Gavilanes. En este gran guitarra podemos ver a la tripulación conformada por Raúl Hidalgo y Andrés López. En ruta se encuentra a Eduardo López y haciendo de copiloto Giovanni Montenegro. Ahora podemos divisar al primer carcross se trata de Juan Pablo Palacios. En otro carcross podemos ver a Juan Sebastián Palacios. Ahora pasamos a los autos de rally con el número 541 podemos ver a Héctor Gavilanes y haciendo de copiloto José Sevilla. Ahora vemos a los ganadores del campeonato provincial de rally 2015. Se trata de Juan Carlos Aguirre acompañado de Francisco Gordillo. En el Suzuki vemos a Francisco López y haciendo de copiloto Paul Flores. Con el auto número 460 vemos a Mario Jiménez y haciendo las veces de copiloto Vladimir Alulema. En el Chevrolet Aveo podemos observar a Marcelo Gavilanes y en el asiento derecho Paul Gines. Ahora podemos ver a Lucho Zurita acompañado de Marcelo Rosero y muy cerca de ellos Alex del Chicho Ulloa y su copiloto Sebastián Cepeda. Desde Cotofaxi podemos ver al Peugeot 307 manejado por Efren Hacomi y su copiloto Santiago Tapia. Y desde Peleleo podemos ver al Volkswagen Amazon manejado por Fidel Morales más conocido como el Chavo Loco. En ruta podemos ver a Iván Domínguez y en el asiento derecho David Ramos. Ahora podemos ver a los jóvenes pilotos Mauricio Pérez y su compañero Isaac Molina. Con el número 29 vemos a Rodrigo y Martín Sánchez. Regresamos a los autos de la trepada de montaña. Con el número 122 podemos observar a Diego Rodríguez y su copiloto Armando Criollo. En ruta podemos ver a la tripulación conformada por Rommel Espinosa y Tatiana Castillo. En un Honda vemos a Gustavo Javier Espín y Marco Vallejo. Ahora vemos a Luis Ávila y su copiloto Jonathan Ávila. En un Volkswagen vemos ahora a Andrés Gutiérrez y su copiloto Daniel Gordillo. En un Hyundai i10 vemos a Fabián Arias y su copiloto Sebastián Arias. En un BMW vemos al piloto Sebastián Nieto acompañado de José Palacios. Ahora pasamos a la categoría 2050 centímetros cúbicos tracción integral. En ruta vemos al piloto Martín Navas y haciendo de copiloto Sebastián Callejas. Ahora vemos al más rápido de esta categoría. Se trata de Eduardo Cast y su copiloto Francisco Urbina. En ruta podemos observar al piloto Juan Alejandro Tamayo. En el Mitsubishi Evo X podemos ver al piloto Luis Valverde acompañado de su hijo Luis Felipe. En otro Evo podemos observar a Juan Carlos Navas acompañado también por su hijo. Sufriendo un pequeño despiste en la curva vemos a Carlos Larrea. ahora vemos el segundo más rápido de la categoría se trata de Sebastián Palacios y su copiloto Augusto y para cerrar y para cerrar con broche de oro esta competencia vemos al campeón de la vuelta automovilística 2015 Carlos Palacios acompañado de su hermana María Graciela Palacios A continuación te presentamos los puntajes finales de la temporada 2015 del campeonato provincial de trepada de montaña en la categoría mini Austin el primer lugar se los llevó Gonzalo Molineros con el auto número 25 sumando un total de 44 puntos el segundo lugar fue para Darwin Naula en el auto número 22 y con un total de 39 puntos ahora pasamos a la categoría de 0 a 1150 centímetros cúbicos unificada el primer lugar se los llevó Santiago Córdoba en el auto número 506 con un total de 50 puntos el segundo lugar fue para Cleber Aldaz con un total de 40 puntos y el tercer lugar para Marcos Yumi Kinga con un total de 24 puntos categoría 1151 a 1400 centímetros cúbicos estándar el primer lugar se los llevó Jefferson Ruiz con un total de 44 puntos el segundo lugar fue para Rafael Núñez con un total de 32 puntos y el tercer lugar para Christopher Ruiz con un total de 29 puntos categoría 1151 a 1400 centímetros cúbicos preparados el primer lugar de esta categoría y también del acumulado general se los llevó Alex Meteoro Ortiz con un total de 58 puntos el segundo lugar fue para Eduardo Pazmiño con un total de 32 puntos y el tercer lugar se los llevó Luis Lascano con un total de 19 puntos categoría 1401 a 1650 centímetros cúbicos estándar el primer puesto fue para Juan Pablo Medina con un total de 48 puntos el segundo lugar fue para José Mueses con un total de 44 puntos y el tercer lugar para Juan Fernando Flores con un total de 36 puntos en un Hyundai ahora pasamos a la categoría 1401 a 1650 centímetros cúbicos preparados el primer lugar fue para David Paredes con un total de 44 puntos el segundo lugar para Nelson Llarena con un total de 42 puntos y el tercer lugar se los llevó Milton Ruiz con un total de 30 puntos categoría 1651 a 2050 centímetros cúbicos estándar en lo más alto del podio se encuentra Marcelo Solís con un total de 56 puntos el segundo lugar fue para Ernesto Bisuete con un total de 44 puntos y el tercer lugar se los llevó Irving Sánchez con un total de 33 puntos categoría 1651 a 2050 centímetros cúbicos preparados el primer lugar fue para un Honda manejado por Patricio Vinces con un total de 42 puntos el segundo lugar fue para Francisco Quinteros con un total de 40 puntos y el tercer lugar se los llevó Fernando Llanes con un total de 4 puntos en un Renault categoría 1300 a 3500 centímetros cúbicos con turbo y sin turbo el primer lugar se los llevó Luis Ávila con un total de 45 puntos el segundo lugar fue para Andrés Gutiérrez con un total de 36 puntos y en la categoría Jeeps y Camionetas el primer lugar se los llevó Emilio Núñez con un total de 54 puntos y el segundo lugar Mauricio Villacres con un total de 44 puntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!